¡Hola, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a un video nuevo. Muchas gracias por estar aquí. Me presento, por si aún tú no me conoces, yo soy Gaby Kass y les doy la bienvenida a todas y a todos a este video. El día de hoy, chicas, les traigo unas compritas que estuve haciendo para la decoración de San Valentín. Estuve comprando algunas cosas en la tienda de Prichos, en Walmart y algunas otras en la tienda en línea de Shein. Como ya saben, que ahí pido siempre mis fundas. De hecho, aquí las tengo de fondo. Y pues bueno, espero que les guste todo lo que les voy a mostrar. Y si quieres ver qué fue lo que estuve comprando, pues no te vayas de tu lugar, quédate ahí y vamos a comenzar. Chicas, voy a comenzar por la tienda de Prichos. Para las que son de México, pues sabrán de qué tienda les hablo. Y bueno, si no eres de aquí de México, pues es una tienda, si hablamos de Estados Unidos, por ejemplo, pues viene siendo una tienda como la del Dollar Tree. Aquí en la tienda de Prichos, pues todo cuesta en 20 pesos. Y bueno, lo primero que les voy a mostrar es este sacador que estuve comprando. Está lleno de corazoncitos, está muy bonito, me gustó muchísimo. Tiene corazoncitos en diferentes tonos, pero se ve muy lindo. Y bueno, este lo vamos a estar utilizando para la decoración de nuestra cocina. La compra que les voy a mostrar son estos corazoncitos, que también pues son ahí de Prichos. Les dije que íbamos a comenzar con la tienda de Prichos. Están muy bonitos, son muy sencillitos la verdad. Pero yo quería estarlos utilizando de una manera diferente, así en la macetita. Quería estarles quitando lo que era el corazoncito y pues estar haciendo alguna manualidad con él. Pero bueno, pues ya veré porque pues ya falta muy poquito tiempo para San Valentín. Y si no, pues así se ven muy lindos también. Bien, estos salieron en tono rosita y en este rojo. Pero bueno, pues yo encontré solamente los rojos y encontré solamente estas dos piezas. Y pues me las estuve trayendo porque sí se ven muy bonitos. Otra cosa que estuve encontrando son estas cucharitas en forma de corazón. Que son como de repostería. Bueno, como de repostería no, son de repostería. Y miren, trae cuatro piezas, son unas cucharitas medidoras con su forma de corazoncito. Y están muy bonitas. No es ni un rojo ni un rosita, es como un coral. Este, pero se ven muy bonitos. Comprando también del área de repostería. Estas son tacitas medidoras. Trae de una taza, de media taza, de un tercio y de un cuarto de taza. Y bueno, pues vienen en este diseño de corazoncito también. Vienen en diferentes tonos. Y pues están muy bonitas también. Y pues solamente por 20 pesos me pareció súper buen precio. Encontrando también estos tazoncitos en forma de corazón. Vienen cuatro piezas. Son unos tazones, son unos tazoncitos pues pequeños. La verdad no sé para qué los voy a utilizar, pero me gustaron muchísimo. Aparte que bueno, pues en el paquetito vienen así las cuatro piezas. Me pareció un excelente precio. Les digo, en 20 pesos los cuatro tazoncitos, pues se me hizo súper bien. Igual aquí podemos estar poniendo algunas fresitas o algunos dulcecitos de la temporada. No sé, el uso pues ya va a sobrar para que las podamos usar. Entonces, pues bueno, yo me los estuve trayendo. Estos cuatro tazoncitos también. Entre esta tacita está muy bonita. En cámara se ve este como un color muy clarito el rosita. Y sí, es muy clarito, pero es como un rosa viejo. Y en cámara se ve rosa pastel, pero es un rosa viejo. Y bueno, está súper bonito. Me gustó muchísimo también esta taza. A esta también quería estarle agregando aquí alguna palabra que dijera love. O algo, agregarle aquí algo para que no se viera tan solita. Bueno, si no, pues simplemente la vamos a estar usando así, sin nada. Como quiera, ella es muy linda. Chicas, desde el año pasado salieron estos letreritos en la tienda de prichos. Y yo me quedé con ganas de comprar. Pero el año pasado salieron en dorado y en plata. En esta ocasión salieron en rojo y en rosa pastel. Y pues bueno, me los estuve trayendo. Miren, son estos letreritos. Están muy bonitos. Estos son en un rosa pastelito y es mate. Y de estos me estuve trayendo dos. De hecho, son los únicos que encontré. Ni siquiera bien rojo. Lo que pasa es que estas cositas tan bonitas, la verdad es que sí vuelan rapidísimo. En cuanto las ponen, yo creo que hasta el mismo día se terminan. Entonces, pues bueno, ese día la verdad es que sí tuve suerte. Porque sí vi que estaban llenas las cajas. Entonces, yo pienso que pues sí las acababan de acomodar. Están muy bonitos. Estos son pequeñitos como para el área del café o algún rinconcito. Se van a ver súper lindos. Una cosa que me emocionó muchísimo son estos platitos de cerámica en tono rosa también. Yo los estaba buscando y la verdad no pensé que los iba a encontrar. Pero bueno, corrí con suerte también el mismo día que compré los letreritos de Love. Y son estos platitos. Me estuve trayendo cuatro piezas. Están súper bonitos. Son de cerámica. Están pequeñitos también. Pero bueno, estos me los quise traer para la decoración de mi mesa. Se me hace que están a ver súper lindos encima de los platos grandes. No se lo pierdan. Esa decoración pues la próxima semana la vamos a estar subiendo. La decoración del comedor, de la sala y de la cocina. Así es que pues bueno, me encontré estos cuatro platitos y están súper bonitos. Al otro día volví a ir y ya no había ninguno. Entonces es lo que les digo, estas piezas sí que se acaban súper rápido. Vamos a pasar ahora con la tienda de Walmart. En Walmart me estuve encontrando esta palita para menear la comida. Está súper bonita. Pues obviamente alusiva al mes de febrero. Trae un corazón en lo que es la palita o la cucharita. Y su mango es completamente de madera. Está súper bonita. Que hasta ni la quiero usar. La quiero poner solamente de decoración. Pero bueno, vamos a ver si se necesita. Pues la usamos. Y si no, pues simplemente como decoración se va a ver muy muy bonita. Estuve comprándome también este otro secador. Este es de Walmart. Y está súper grueso. Está muy bonito. Este me estuvo costando treinta y tantos pesos. Pero está súper lindo. Vean que aquí en la parte de abajo trae un diseño como en color. Color rosita coral y un rosita más clarito. Me gustó muchísimo para estarlo combinando con el secador de prichos. Miren. Este es el secador de prichos. Y este es el de Walmart. Y pues bueno, yo creo que ya acomodados en la cocina se van a ver muy lindos. Es por eso que estuve trayéndome este. Porque me gustó muchísimo los tonos. Ok. Estos fueron una súper ganga, chicas. La verdad no iba por ellos. Yo iba a otra cosa a Walmart. Y pues bueno, me los estuve encontrando en un pasillo ya con descuento. Y pues no duden en traérmelos. Son estos platos base. Yo hubiera preferido que estuvieran en dorado, en rosita o en blanco. No, porque mi vajilla es blanca. Entonces no resaltaría. Yo creo que en rosita y en dorado hubiera estado perfecto si me los hubiera encontrado. Pero bueno, pues solamente estaban en este tono rojo. Y dije, bueno, pues me los llevo. Estaban solamente en $25 pesos. Estos son de la temporada navideña. Pero pues por eso ya estaban rebajados. Estaban en $25 pesos. Me parece que en temporada navideña estuvieron en $45 o $49 pesos. Y dije, bueno, pues me los llevo rojos. Capaz que así los dejo en la decoración del comedor en rojo. Y si no, pues no hay problema. Estos los podemos pintar con aerosol del tono que quieras. Yo si los quisiera dorados o blancos. Al fin de cuentas, pues en estos no se come. Solamente pues son para el plato base como decoración. Pero yo creo que no. Así los voy a estar utilizando en rojo. Porque es un rojo brillante muy bonito. Entonces esto fue una ganga que me encontré sin querer en la tienda de Walmart. Mismo en Walmart estuve comprando esta tacita. Por esta sí iba exclusivamente por ella. Miren, está súper bonita. En la parte de arriba tiene esta forma de corazón. Y en su filo tiene un filo dorado. Su orillita tiene un filo dorado. Y está muy bonita. Me gustó muchísimo. Está súper grande. Esta me estuvo costando $69 pesos. Y pues sí, esta también corrí con suerte. Para un cafecito. Está súper bonita y me gustó muchísimo. Bueno, ahora sí vamos a pasar con la tienda de SHEIN. Estuve ordenando estos sets de servilletas. Vienen dos servilletas en cada paquetito. Y me estuvo costando cada paquetito. Hoy no recuerdo. Pero ya saben que aquí les dejo la fotito del artículo de lo que es de SHEIN. Les dejo ahí la fotografía. Pero miren, son estas servilletitas. Digo, venían dobladas obviamente y se ven arrugaditas. Pero hay que pasarles tantito la plancha. Es en un rosa viejo también. Y es satinado. No sé qué tela viene siendo. Pero está así satinadita. Están muy bonitas. Y les digo, venían dos piezas por paquetito. Y estuve ordenando dos paquetes de estas servilletas. Y bueno, pues para combinar con esas servilletas. Estuve ordenando también este paquetito de anillos para las servilletas. En tono dorado. Déjenme los abro. Están súper lindos. Miren, déjenme les muestro uno. Traen una forma de una rosa. Y son en tono dorado. Están muy delgaditos la verdad. Pero digo, son meramente decorativos. Y están súper lindos. Esto sí recuerdo el precio, chicas. Era el paquetito de seis piezas. Miren, vienen seis piezas. Por 84, 85 pesos. No pueden creer. Estaban súper, súper económicos. La verdad, yo dudaba de que vinieran las seis piezas. Pero bueno, al momento que me llegó el pedido, pues sí. Sí venían las seis. Y pues no. Encantada, enamorada. Porque la verdad es que sí están súper lindos. Les voy a hacer la muestra de cómo se verían. Pues en una servilleta. Ahí más o menos. Miren. Miren, así es como se estarían viendo en la servilleta. Se ven muy bonitos. Y se ven muy elegantes. Porque el color dorado, ustedes saben que es muy elegante. Y pues sí. No está bien acomoda la servilleta. Digo, fue nada más para que vean cómo se ven sobre ella. Y pues bueno, estos sí tienen oportunidad. Igual les pueden servir para otra ocasión. No nomás para San Valentín. Porque es una rosita. Igual para el Día de las Madres también. O para cualquier temporada. Les quedaría muy bien así. Porque pues es una rosita. Otra cosa que estuve ordenando en la tienda de Shein. Bueno, esto no es decoración de San Valentín. Pero, bueno. Pues como también me llevan ese paquete. Se las quise mostrar. Es esta palita para la mantequilla. Está bien bonita. Está chiquita. Eso sí. Mide como unos 15 centímetros. Está pequeñita. Pero está muy bonita. Y pues obviamente que para la mantequilla. Pues ocupas algo así pequeñito. Está súper bonita. Y esta me costó 30 y algo de pesos. Por aquí tengo este paquetito de popotes. También de Shein. Son unos popotes en color blanco. Y traen los corazoncitos en tono dorado. Estos la verdad es que casi no los usamos. Pero me gusta agregarlos como decoración. Y están bien lindos. Miren. Están muy muy bonitos. Para mi estación de café. Se van a ver súper bellos. Y estos estaban en 22 pesos. Si mal no recuerdo. El paquetito. Entonces eso es lo que tengo en mente. Es agregarlos adentro de esta tacita. Y yo sé. Yo sé que se van a ver bien bien lindos. Miren. Estaría quedando como algo así. Para mi estación de café. Pues se va a ver súper bonita en esta tacita. Estuve encargando también este mantelito redondo. En tono rosita claro. La verdad no sé ni para qué. Pero me gustó muchísimo en la página. Miren. Es este. Me gustó mucho el tono. Y dije. Ay lo voy a encargar. No falta para qué alguna. Usarlo como base. Y poner aquí alguna vela. Es como me lo imagino yo. Está pequeñito. Está pequeñito. Trae como unos 18 centímetros. Yo creo. De diámetro. Y está muy lindo. El color es. Les digo. Un rosa muy clarito. Y viene todo cosido. Y bueno. Pues me gustó también mucho este. Y terminamos chicas. Estuve ordenando estos ramitos de flores. Y la verdad es que estos me gustaron muchísimo. La verdad vienen muy muy bonitos. También son en un tono de rosa claro. Y bueno. Pues son unas peonias. A mí me encantan las peonias. Miren. Están. No están tan grandes. Pero tampoco vienen tan chiquititas en mini. No. O sea. Vienen un tamaño. Un tamaño bonito. No están ni grandotes ni chiquitos. Les digo. Es más o menos esto. Y están bien bonitas. Me gustaron mucho. Trae bastantitas. Trae 2, 3, 4, 5 flores. Y trae 3 botones. Entonces. Pues está súper bien. Estas me estuvieron costando. 80 y algo de pesos también. Y no me arrepiento. La verdad. Están bien lindas. Y ya los puse en un florero. Y se ven súper hermosas también. Bueno. Continuando con las flores. Estuve ordenando. Miren. Vienen aquí así en el paquetito. Ya saben que. Las flores de Shein vienen muy amontonadas. Pero solamente. Miren. Solamente es cuestión de que las sacamos. Y les haces como que así. Y los palitos. Miren. Vienen por separado. Entonces estos ya nada más. Los sacas. Y se lo vas a encajar aquí en. En donde es para el tallito. Y quedan así. De estas. De estas yo ya había ordenado. En navidad. Me parece. Las ordené en totalmente blancas. Y bueno. Ahora quise estar ordenando estas. Que son como blanquitas. Con un tono rosita. Y la verdad es que no dudo en que también se van a ver muy bonitas. La calidad es media. Pero sin embargo. No se ve. Al momento de colocarlas en el jarrón. No se ven mal. No se ven corrientes. O sea. La verdad. Si se ven muy bonitas. Les digo. Así de cerquita. No es extraordinaria la calidad. Pero. Ya en el adorno. En el que las vas a colocar. Lucen muy bonitas. La verdad. Y miren. De estas estuve encargando solamente un paquetito. Pero. Trae cinco flores. Miren. Acá están todas. Trae cinco. Bonchecitos. Cinco buquets. Por así decirlo. Cada paquetito. Entonces ya hay. Ya nada más. Tú le agregas. Lo que es el palito. Que ahí los incluye también. Y miren. Entonces. Esto estaría quedando. Así todo el. Todo el bonchecito. Es una buena cantidad. Y estos también. Pues les digo. Me costaron. Ochenta y algo de peso. Y ahora sí. Ya por último. Les voy a mostrar. Estas fundas. Que las estuve. Colocando. Aquí. Están muy bonitas. De hecho. Estas ya me las vieron. En la recámara. Este. En el hall de Shein. Que les estuve subiendo. Estas las estuve acomodando. En mi recámara. Están muy bonitas. Traen corazoncitos. Miren. En diferentes. Tonos. Y la base del cojín. Pues. No es blanca. Ni rosa. Pero sí. Le da un ligerito toque. En rosita. Está muy bonito. Por la parte de atrás. Pues es liso. Aquí no tiene nada. Pero la verdad. Es que. Me gustaron muchísimo. Aparte. Que pues bueno. Ustedes ya saben. Que las fundas de Shein. Pues son súper económicas. Y nada más. Pues las vamos cambiando. Con nuestros mismos cojines. Entonces. Pues eso. Es una manera. De ahorrar espacio. En nuestra casa. Y poder estar cambiando. Las fundas. Pues cada temporada. Están súper lindas. Y de estas. Estuve. Encargando. Cuatro piezas. Dos las dejé. En mi recámara. Y dos las voy a estar dejando. En la decoración de la sala. Y pues bueno. Chicas. Hemos llegado al final. De estas compras. Espero que les. Hayan gustado. Déjenme. Recuerden que déjenme. En los comentarios. Si les gustó algún artículo. Les digo. Todo lo estuve comprando. En Shein. Les voy a dejar. Aquí la fotito. Aquí en esta esquina. O en esta esquina. La fotito del artículo. Lo demás es de Prichos. Y de la tienda de Walmart. Bueno. Les recuerdo. Que se suscriban al canal. Activen la campanita. Y me regalen su like. Y sus comentarios. Son muy importantes para mí. Y yo siempre las estoy. Así que pues bueno. Nos vemos. En un próximo video. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.